Hola seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una lectura para ustedes rápidamente, déjenme modificar las energías. Ahora sí, va campana, sí, va campana. Ya saben, los del canal ya saben que deben agradecer, es una invitación que les hago, tampoco les estoy olvidando hacer algo que ustedes no quieran. Simplemente los invito a que en el momento de la campana y de cualquier campana, de cuando ustedes escuchen, es un momento de portales abiertos, ¿sí? Es un momento en que la médium se conecta con el más allá y el más acá, con el ectoplasma, con la energía que tienen las médiums, solamente las médiums tienen esa energía. Me acabaron de preguntar eso en un correo. Aparte les digo que siempre estoy orientando a personas que creen que son médium y que la medicina no encuentra respuestas a ciertas circunstancias que le pasa a una médium, ¿sí? Y generalmente le ponen otro tipo de patología. Para eso estoy, para escribanme, tengo el correo abajo. Si no tengo un montón de formas de llegar a mí, tengo mi Instagram, en fin. Siempre estoy abierta. También en mi página web hay cursos, hay que anotarse, hay que anotarse con tiempo porque los cursos ya se llenaron, cursos para personas que quieren conocer sobre la espiritualidad. Mursi, no vas a subir. No. Bueno. A ver dónde te vas a poner. Ya voy a comprar otra mesa grande para ti. Ya voy. A ver. Sacamos clara. Sacamos el agua. A ver, Mursi. Dale. Quédate quieto ahí. Ay, Mursito. Va, va a campana. Ahora te toco la campana y te vas loco de susto porque estás desacostumbrado ahora con la campana. A ver, quédate ahí. Va, campana. Estaba arriba de todas mis cartas. Miren eso. Miren eso. ¿Te parece bonito, Mursi? Mursi. Hola, seres divinos. Yo estoy aquí. Si siempre le está, quiero decirles que para los que me preguntan por Mursi, Mursi siempre está. Simplemente que está, no hay espacio en la mesa. Como verán, no pude conseguir otra mesa, pero Mursi siempre está en las lecturas. De una forma o de otra, siempre está. Muy bien. Ahora sí, energía para mi ser divino, por favor, que ya jugamos bastante con este video, Mursi. Energía para mi ser divino. Energía para mi ser divino. El control. El control. Primera energía. Energía para mi ser divino, por favor. La curación. Me encanta esta carta. Hacía mucho tiempo que no me salía. Ya les voy a contar de qué va. Tenemos la carta del silencio, la estrella. A ver, el Mursi acá siempre viene a desbaratar todo mi trabajo, pero está haciendo su labor también. La carta de la emperatriz, la creatividad. Nuevamente me sale el dos de copas. ¡Ay, Mursi! ¡Mursi! Pero cosa. ¿Qué van a decir los seres divinos? ¿Que sos un mal enseñado, mal educado? Pero qué cosa. La carta del dos de copas, ser divino. Acá hay un amor, un amor protegido por la espiritualidad que viene a los solteros, viene un amor impresionante. A los que ya tienen parejita especial. Está, Mursi, está. No, basta. ¡Mursi, basta! ¿Qué digo, cara? Ah, pero está como loco. Después no puedo subir el video, claro, porque estoy solamente yo peleando con Mursi. Bueno, volvemos, recapitulemos, nos concentramos. Vamos a hablar de amor, que es lo que Clara me pidió que hablara hoy. Bueno, acá hay una persona de tu interés que aparentemente se muestra muy frío, pero que no es nada frío. Se muestra poco expresivo de sus emociones y lo hace porque en realidad hay algo que le duele, ¿sí? Hay algo que todavía no ha logrado sanar. Quiero ver si se ven las cartas bien, sí. No ha logrado sanar algún dolor que lo impide a esta persona manifestar su amor en forma libre. Libre en el sentido de sin miedo, ¿sí? Es como una persona que está controlando sus sentimientos. Esa personita especial tuya o que a ti te guste. Y tú, mi querido ser divino, estás en silencio, vas a estar un tiempo en silencio. Tú buscas un lugar, un amor o un sueño. Tú tienes como un sueño que quieres cumplir. Y esta personita como que no te está cumpliendo tus expectativas, por decir así, ¿no? Mira lo que me dice. Perdonar y aprender. Liberando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente. No sé qué es lo que deberás perdonar, mi ser divino. Esa energía era para ti, no era para tu personita especial. Si tú eres soltero o soltera, eres tú que está bajo, tratando de controlar algo que te han hecho de daño, ¿sí? Eres tú el que está teniendo esa necesidad de sanar, ¿sí? Y lo estás haciendo de forma muy racional y está bueno, pero las emociones se sanan con otras emociones. Por ejemplo, perdonar y aprender habla de emociones. Nuevamente me sale el 7. Hay algo que ocurre hace mucho tiempo. Es como que es algo reiterativo, me dice Clara. Es algo como que reiterativo. No, estas cartas no. Me equivoqué de tarot. Es que el Murcia acá me revolucionó a la cuestión. Clarifícame por qué el control y por qué la sanidad de la personita especial. Háblame de la persona. Vamos a preguntar qué siente tu persona especial. Qué siente la persona especial de mi ser divino. Tres de oros. Seis de espadas. Les dije que tiene un corazón roto. Por Dios. Miren cómo es esa carta, ¿no? Cómo grita. Cómo tiene... Es maravilloso este tarot. Yo estoy enamorada, enamorada, enamorada. Es una persona que ha sufrido mucho. Sí, no ha logrado soltar. Acá hay un triángulo amoroso. Es una persona que se ha retirado. O se va a retirar de... Se va, se va, se va. Se va de un lugar. O se va o se va a ir. Y va a buscar con este siete de nueve de oro. Va a buscar lo que realmente le haga feliz. Si esa es tu personita especial, mi ser divino va a actuar, ¿sí? Tiene el carro bajo el mazo. Aquí está el carro. Es una persona que va a regresar o va a tomar impulso, ¿sí? A tomar impulso en lo que realmente quiere, que es este dos de copas y esta emperatriz, que hay un amor muy bonito. Casi que diría yo por destino, ¿sí? Defendido por la espiritualidad. Tú sigues en el silencio. Mira cómo estás. Tú continúas en búsqueda de tu propio camino. Es como que por el momento no vas a actuar, ¿sí? Estás como a la espera de qué hace el otro. Estás como a la espera de qué hace el otro. Si no se trata de un amor, se trata de alguien que te ha hecho daño a ti con ese tres de copas. Esa persona que te ha hecho daño, ser divino, va a venir a ti. Y tú vas a permanecer en esa actitud de espera, ¿sí? Todas las cartas que tengo tuyas son de espera. Estás esperando, estás observando y observando el horizonte y esperando cómo actúa la otra persona. Clarifícame el dos de copas. ¿Qué va a pasar con esta situación? Dos de oros. Vas a continuar un buen tiempo con la duda, ¿sí? Con esa necesidad de justicia. Necesidad de justicia. Es como que hay algo injusto. Si tú consideras que es injusto, estás en la búsqueda de esa justicia y vas a esperar que las cosas se den de manera justa. O sea, sencillamente, si es, por ejemplo, algo que tenga que ver con un juicio, estás en la duda de que eso se va a realizar. Si estás en la duda, déjame decirte que se va a dar. Tengo a la emperatriz como energía superior, como el arcano mayor que está dominando la lectura. La emperatriz siempre logra lo que quiere. Siempre. Entonces, si tú estás esperando algo por justicia divina, ya sea, no sé, lo que sea, una retención judicial, un documento de ciudadanía, una casa, una herencia, lo que sea, que tiene duda de que eso se vaya a realizar, déjame decirte que vas a lograr eso porque tienes la protección de la espiritualidad, ¿sí? Tienes la protección ahí. Y, sin embargo, tú estás observando y continúas con el dos de basto. Quiero que observes que es casi la misma energía, casi la misma cuestión. Observas. Observas y observas y esperas. Tienes el mundo ahí, tienes ganas de recorrer el mundo, ahí está una macarena cualquiera que quisiera tener una motorjona sin recorrer el mundo, pero bueno, nadie me acompaña. Pero todavía permaneces dentro de tu zona de confort. Todavía estás en la duda y vas a continuar en esa duda todavía, ¿sí? Sea lo que sea, la cuestión que sea. Acá con esta sota de copas me habla de que si, de que las relaciones... No, me habla de una comunicación, ¿ok? Me habla de una comunicación nueva que te llega con mucho amor, con mucho respeto. No sé qué es. Es como que te va a ilusionar nuevamente. Te vas a llenar de ilusión, ¿sí? Puede para algunos ser un nuevo amor, puede para otros significar un mensaje que estabas esperando, que te va a... Que te trae la espiritualidad, ¿sí? Tu ángel de la guardia. Es un mensaje, me dicen. Es un mensaje... Pero es un mensaje que viene con amor, con perdón, con disculpas, con... Sea de donde sea, pero viene con amor, ¿sí? Clarifícame qué debe aprender mi ser divino de este contexto de vida. ¿Qué debe aprender mi ser divino? La torre. Oh, por Dios. Miren esta torre. Miren lo que es. Es un árbol que le da el rayo todas las ardillitas y las mariposas. No, no son mariposas, sí son. Están huyendo de esa torre que se derrumba. Debes aprender, ser divino, a controlar tus impulsos, literal. La torre es algo que viene rápido, es una cuestión de carácter. Debes aprender a tener paciencia. Qué fuerte que te está pegando, Clara, hoy. Debes aprender a tener constancia en lo que haces y no de una a otra o un momento simplemente me voy, me retiro, abandono, dejo, no busco más, se terminó, no le doy más oportunidad en la duda y en la duda y en la duda que esto fue injusto y como que quejándote vas a tener que aprender a no ser tan rígida o perfeccionista. ¿Qué más debe aprender, mi ser divino? El haz de bastos. El haz de bastos habla de entender la vida desde otro ángulo. Habla de que debes aprender, mi querido ser divino, no solamente a tener paciencia y a controlar tu carácter porque tienes la torre acá que predomina como arcano mayor, sino que debes aprender a tomar actitud sin tanta pasión. A ver, tomar actitud sí, pero en la diplomacia, en el amor. Tomar actitud sí o contestar lo que sea que tengas que contestar, pero sin tanto alboroto. No sé si me explico, pero por ese lado va, porque el haz de bastos habla de una energía avasallante. Entonces, cuando yo hago la pregunta es lo contrario, por eso es como lo opuesto. Debes aprender a calmarte, a tener paciencia y a disfrutar de tus momentos de soledad, de tus momentos de silencio, para que sean, a la vez, un ancla en tu vida, pasajero o no, pero que sea algo fructífero, que va a dar mucha maduración, mucha maduración. Por favor, un consejo angelical para mi ser divino. No me estás saltando. Aprovecho para pedirte que dejes tu like, un comentario, que te suscribas al canal. Ahí está. Si necesitas una lectura personalizada, me avisas que lo agendamos, ¿sí? Saldar las deudas. El cuidado de ti mismo implica las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales de tu vida. Las deudas emocionales de tu vida. Aquí tienes esto. Tienes que saldar eso. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar ese asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar también las futuras. Eso creo que es más importante que todo el mensaje junto. Yo siempre les explico. Si ustedes no saldan sus deudas, sea lo que sea, aunque ustedes deban tres pesos al almacén, al mercado, al dentista, donde sea, tienen que saldar las deudas económicas, emocionales, karmáticas, salden las deudas. Porque si no las saldan, vuelve a pasar o vuelve a venir la escasez y ahí ustedes nunca van a ganar una prosperidad. También pasa con lo emocional. Si tú no saldas esas deudas emocionales y tú no perdonas y no sueltas, aquí te acaban de decir perdonar y aprender, que no es fácil. No, no es fácil. Y menos cuando alguien te dañó o te engañó o te insultó o te hirió. No es fácil. Pero la vida en sí trata de eso, de sobreponerse las dificultades. Y acá dice, salda tus deudas para evitar futuras deudas. Y no solamente evitas para tu vida, sino que las evitas también para tus nietos, bisnietos, o sea, toda tu descendencia. Siempre preocúpate de que tus emociones estén basadas o afianzadas en el amor y no en la venganza, ni en la rabia, ni en el resentimiento del daño que te hicieron. Así es. Ahora sí, Namasté.